Bueno, este es el falo impúdico. Este, este ha salido ya, y los otros salen de aquí, del huevo este, salen de aquí de los huevos estos, de ahí sale el falo impúdico, estos son una peste muy mala, ahora este que está afuera, pero estos incluso son comestibles, así nuevo como está, en huevo, esto se parte el huevo y esto es lo que hay dentro, lo que es el falo impúdico, de aquí sale, como se puede apreciar, pues ya está, esto apesta bastante mal.